Un volcán tiene mucha energía que libera gases que mayoritariamente son vapor de agua y que cuando la tierra era muy caliente permanecía como vapor de agua, ¿verdad? Teníamos una atmósfera que estaba rica en gases, vapor de agua, eso estuvo así por muchos millones de años. Una vez que la tierra se enfrió se condensa muy bien y pasa a ser agua y ahí se formaron los océanos. O sea que realmente los volcanes permitieron a la tierra generar las condiciones donde la vida se pudo originar y todo eso permitió que se formaran pequeñas moléculas que después dieron paso a la vida.